Puntillas a la cuerda En esta prueba el concursante deberá colgar 6 puntillas de 3 pulgadas y media en una cuerda. Se requiere de mucha concentración ya que un movimiento en falso hará que el participante deba comenzar de nuevo. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación. ¡Gracias!